¡Me ha costado un montón chicos! Pero ya lo tengo al señor Lionel Andrés Messi Cusitini Ahí está Dos mil millones de monedas me ha costado Oye, ¿qué estoy haciendo? Los nervios, chicos Recibimos al jugador ¡Madre mía! ¡Recibimos chicos! ¡Al señor Leo Messi! Ahí está la animación, mis queridos cracks ¡Argentino! ¡Extremo derecho! Del Paris Saint Germain El señor Leo Messi ¡Rápidamente chicos! Le vamos a traspasar los rangos de Rafinha Al señor Leo Messi Que ahí está Y señores, le vamos a dar todos los rangos Para ver al máximo esta carta Y chicos, 120 de GRL Lo que me ha costado mínimo En este video por Leo Messi 10 mil likes Bien chicos, vamos a revisar las estadísticas Y como ven, tiene 120 de GRL 5 de pierna mala 5 de filigranas Y ojito al ritmo 185 Lo que más destaco es el tema del regate 188 El tiro 175 Y el pase 168 Lo más flojito Quizás es el tema del físico Que está en 102 Pero en atributos Vemos que tiene más de 200 Eh... 14 de aceleración Si no me equivoco Menudo monstruo Tenemos la velocidad de sprint En más de 160 Luego los pases largos Más de 190 La visión Más de 180 Control de balón Más de 100 Más de 202 Menuda locura La agilidad 186 Y chicos Es un verdadero animal Vamos a ver en el tema de la fuerza Que tal va Pero chicos Acá tenemos A Don Lionel Messi Pusitini Bien chicos Primer partido de prueba Para este Leo Messi Ahí lo tenemos Me he colocado a Cabraskelli A Haaland y a Messi En el tridente de ataque Y chicos Me enfrento a Vinicius Pelé Rodrigo Bueno un equipo decente Aprovechado el bug de los Utox A ver como nos va Comienza el partido chicos Oye A ver como nos va Este el nuevo Leo Messi Ojito Uy 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 mira como ganan el cuerpo ahí Primeros compases del partido Y Leo Messi ganando en el cuerpo a cuerpo Hay que intentar jugar para Leo Messi Porque este video es todo de él Y la va a tener Cabraskelli A ver que va a hacer Cabraskelli Uy perdemos el balón Busquemos a Messi Ahí está Messi A ver la velocidad A ver la velocidad A ver la velocidad Leo Messi Leo Messi Y vamos a intentar regatearlo Es que está bien parado Mira es Hernández el que tiene ahí El rival Cuidado a ver si paso A ver si paso Falta Falta profe Vamos 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 Haaland otra vez para Messi Y se va y se va Y pasó y pasó y pasó Y va Uy si pasaba ahí No me lo puedo creer Vamos equipo Salimos tocando Cabraskelli A Messi Salimos de uno Chicos El primer gol De Leo Messi El primer gol De Leo Messi Es que en agilidad En agilidad Esta carta es Dios Mira Mira como sale Del central Y la clavamos Primer gol De Messi Vamos con la presión A ver Fofana Que vamos a hacer Jalan Jalan Llegas Jalan Y Messi Espéralo Messi 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 No por querer Darle una asistencia No me lo puedo creer Vamos Messi Vamos Messi Siempre Messi Sale de uno Otra vez Mira la velocidad Mira la velocidad Salimos de otro Uy salimos de dos Salimos de dos Por favor A ver si podemos ganar acá Ganamos acá Uy Vamos Gol de Leo Chicos Segundo gol Segundo gol De Lionel A ver Un poquito de fortuna Porque mira Ahí quería hacerme Un antepase Y no me salió O un autopase Como quieran llamarlo Pero bueno Marcamos el segundo A ver que va a pasar Chicos Cuidado que nos descuentan A ver que vamos a hacer Ahí Uy que linda Pared me acaba de hacer Rebote Y gol de rebote Chicos Guarda 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 Que me empatan Guarda Que me empatan Por favor Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi No pasas Frimpón busca Messi Y ahí está Messi No va a llegar No va a llegar Pero va a ganar En el cuerpo a cuerpo Se tiene Que acabar acá Busca Kevin De Bruyne Acábalo profe Cuando tú quieras Y se va Messi Mira tiene resto físico Todavía Uy que lindo regate Que lindo regate Que lindo regate Ay si pasaba Chicos Que lo acaba el árbitro Pero que bonito Que bonito me había salido Acábalo árbitro Y se acabó Primer partido De Leo Messi Con doblete Hemos ganado Oye Si hacía el último gol Hubiera sido una locura Segundo partido Chicos Nos enfrentamos A Rossini FC Tiene un millón 82 mil copas Ahí está Mi equipo Chicos Y quiero ver El equipo Del rival Tiene a Ronaldo Nazario Ojito Bueno Tiene un equipo decente Vamos a ver Primeros compases del partido Siempre hay que buscar a Messi Es el video de Messi Chicos Es el video de Messi Se va Messi A ver a ver A ver si le paso Podría hacer un gol acá Venga por acá Uy me robó el balón Madre mía Cuidado con el ataque del rival Y mira Messi Está en el medio campo Apoyando A ver si gana Messi Uy le ganó En el cuerpo a cuerpo Chicos Maravilloso Messi Y mira como va a salir Y mira que vas a hacer Leo Messi Uy no 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 Me cancheré Espérate Que me hace gol Cuidado Todo perdida de Messi No puede Ser Chicos A ver Error mío Por querer regatearle Con En este caso Con Leo Messi Era para dar el pase fácil Quería ser Quería ser canchero Y me hicieron el gol Vamos Messi Vamos 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 rápido por el empate A ver que vamos a hacer Salimos de uno Es que que bien regateas Messi Que bien regateas A ver que vamos a hacer Messi sale de uno Sale de otro Uy Falta 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 Árbitro Oye los penales No me lo está cobrando El árbitro Vamos Recuperación Ahí Y buscamos a Messi Buscamos a Messi Y se va Messi Esto es gol Esto es gol Messi Esto es gol Messi Esto es gol Uy la recuperación Pero espérate No sale Vamos Vamos Messi Claro que si chicos Don Lionel Andrés Messi Coloca el uno a uno Es que chicos Es un extremo derecho Brutal Puede ser una de las últimas cartas En la hélice de Messi Pero vamos Robamos el balón chicos Y busquemos a Messi A ver a ver Que paso Mira 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 como se cayó su defensor O su lateral Y chicos pueden hacer acá el segundo Mira que vamos a hacer Que lindo regate por acá Amagamos Gol Ay no el palo Chicos Iba a ser un bendito golazo Se va a acabar el primer tiempo Busquemos calan a Messi Busquemos calan a Messi Messi sigue participando chicos Es su video Es su video En donde lo hemos fichado Es que las dos mil millones de monedas Que me ha costado No es poco Ojito A ver que vamos a hacer Les engañamos Bueno lo engaño a uno Lo engaño a otro No es que no paso Y ahora el rival nos ataca Cuidado con el rival Cuidado con el rival Espectacular Mi defensor Y ahora señores Messi Es ahora o nunca Messi 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 Salimos de uno Salimos de otro Golazo Es que chicos Ya me estaba Bueno ya me estaba defendiendo Muy bien el rival Pero hasta que lo rompa Y se vienen los goles Mira que golazo de Messi Hay que buscar el hack trick chicos Buena presión Y ahora la tiene Messi Sale de uno Uy el pase El pase El pase Vamos vamos Fofana Ese se acaba el partido chicos La última jugada A ver Fofana Uy que tal pasa para Messi No está en posición adelantada Golazo Y llegó el hack trick de Leo Messi Llegó el hack trick de Leo Messi En la última jugada de partido Liquidado Hemos conseguido cinco goles En dos partidos Último partido señores Me enfrento a esta plantilla Hernán Crespo Gulit Cafú tenía Vamos a ver Si redondeamos Este video A ver que vamos a hacer A ver que vamos a hacer Messi Podemos Gol rápido Gol rápido No me lo esperaba Asistencia de Messi No Es que salió medio raro El pase A ver a ver como fue Asistencia o no Buen regate de Messi Si fue medio Medio pifia La verdad Vamos Cuidado con este Por favor Ese gol Que me hace Me hace gol Súper rápido Verás tú Que me remonta Verás tú Que me remonta Mira Es que no puede ser Chicos Dos a uno Dos goles Súper rápido Troncos Bien Messi Bien Messi Vamos Messi Antes que se acabe El primer tiempo Antes que se acabe El primer tiempo Apareció el go Chicos Apareció el go Mira que lindo Salimos ahí Es que en el regate Es muy bueno Troncos Messi 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 Salió de dos Salió de dos Se viene un golazo Se viene un golazo Gol Lionel Andrés Chicos Lionel Andrés Apenas comenzando El segundo tiempo Marca un doblete Que jugador Chicos No por algo Vale más de dos mil Millones de monedas Vamos equipo Vamos cabras Busquemos a Messi Otra vez Jalan Jalan Busca a Messi Dale el pase a Messi Hazla Messi Salimos Uy Recuper Mira es que pasamos Salimos Salimos bien Uy Gol Goal Hack trick De Messi Otra vez Es un animal Chicos Es un animal Por algo Una vez más Vale tan caro Pero mira los regates Los cambios de banda Que barbaridad De esta manera Chicos Llegamos a la parte final De este video En donde por fin Hemos fichado Al señor Ronaldo Nazario Tremendo monstruo La verdad chicos Lo han visto Es uno de los mejores Extremos derechos Del juego Si bien es cierto Le falta físico Pero regate Ritmo Disparo Lo tiene Así es que chicos Si en este video Llegamos a 10 mil likes Lo que pedí al inicio Les traigo el video De Don Quillan Mbappé U tots Llegamos a 10 mil likes